Buenas tardes, no sé si me veo, si me escucho. Muy buenas tardes, voy a checar aquí si nos vemos. Hola Leia Hernández, confírmeme que nos vemos y nos escuchamos bien, por favor. Me voy a quitar aquí a uno. Hola, hola. Muy buenas tardes. Me confirman que nos vemos y nos escuchamos, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy sí las puedo leer desde aquí, pero de todos modos vamos a tener el celular a la mano por cualquier cosa. ¿Vale? Hola, hola. Muy buenas tardes. Para quien no me conoce, me presento. Soy la maestra Mireia Flores de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Dueña de Postres Mabadami. Así nos encuentran en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok. Tenemos todas las redes sociales, ¿ok? Antes que nada, muy agradecida con la invitación de la Administración de Emprende Arte en Gelatina, de la que soy parte. Y nos invitan hoy a dar esta bonita clase. Voy a saludar. Mirna García, buenas tardes. Dora Rivas, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Saludos. A Leia Hernández, gracias. Carmen Rosa, muy bien. Vista y sonido. Linda Villeda, buenas tardes. Claudia Sánchez, hola maestra. Desde Guadalajara. Buenas noches. Saludos desde el Estado de México. Saludos. Benjamín Madín, buenas noches. Moldes y Somos la Flor, buenas noches. Buenas tardes o buenas noches. Ya me marearon. ¿Son tardes o son noches? Bueno, son seis y media de la tarde, ¿no? Bueno, vamos a esperar un poquitito a que lleguen más personitas. Ayúdenos a compartir para que lleguemos a las personitas indicadas. Ya saben que estamos llenos de maratones, pero siempre todas las clases nos sirven. De todas las maestras aprendemos. Así que si ustedes conocen a alguien a quien le puede servir una de nuestras clases, pues compartanselo para llegar a más personas. Mis buenas tardes de arriba, en Venezuela ya es de noche. Ah, caray. Bueno, entonces, buenas noches a Venezuela, buenas tardes a México. Me sentí como los influencers cuando saludan. Ok, ok, ok. Voy a dar un minutito de tolerancia. Mientras voy acomodando aquí mi famosísimo puestecito. Voy a poner mi base, mi blonda, donde vamos a trabajar. Porque vamos a ponernos a trabajar. Ok. Yo voy a ocupar una base. Yo les recomiendo que para las gelatinas que son de más de dos litros, ustedes consigan en las tiendas de materias primas estos platos que son rígidos. Normalmente los ocupamos para el pastel y traen su tapita. Es un domo, pero yo en esta ocasión lo voy a ocupar para la gelatina. Le voy a colocar una blonda para que se vea bonito para poder pasar mi gelatina. Ok, les pido una disculpa por el ruido. Ya saben que no lo podemos controlar. Qué gusto verla. Gracias. Son 8.40. Vamos, van dos horas adelante nosotros. Voy a tomar dos papelitos de estos. ¿Vieron la temática? A ver, imaginen. Cuéntenme qué piensan que vamos a hacer. Ya saben que el perro es parte de las clases, así que ustedes no se asusten. Qué gusto verla. Tere, vaca, buenas noches. Ok. ¿Vieron la temática? A ver, platícanos. ¿Cuál es la temática que vamos a trabajar hoy? Cuéntenme. ¿Hamburguesas? No. No, mi papá es de hamburguesa de grado alimenticio, pero no es para las hamburguesas. Saludos desde los Reyes Michoacán. Saludos a Michoacán. No, gracias a ustedes por estar aquí. No vamos a hacer comida. Es una temática de vaquero. Algo para el papá. Un caballo. Pues por ahí va, pero no es un caballo. Vaqueros. Es una temática de vaqueros. Voy a llamar al asistente. No se asusten. Ya saben que nosotros somos expertos. Marco. Así tengo la voz de fuerte. No vayan a pensar que le estamos gritando, ¿ok? Vamos a trabajar una temática de vaqueros. Bueno, del tema vaquero. Es una parte importante. Y yo creo que para muchos papás es representativo de las cosas que ocupan cuando... Bueno, para quien tiene un papá vaquero, ¿no? Ramela, gelatina, porfis. Bueno, vamos a empezar porque no los quiero tener mucho tiempo aquí. Ya saben que a mí me gustan las clases cortas y sencillitas. Pero donde todos aprendemos. Voy a bajar dentro de la cámara. Ahí ya no me ven. Todavía se ve este. Todavía me veo. Sombrero. Sombrero. No, no, no. Se vio mi bebé y me dice hola a la pantalla. Hola. Le decimos hola al bebé de la mesa flor. Ok. Este es el molde que nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy. No sé si se ve ahí. Cuando le desmolde. Vamos a trabajar este molde. Es de dos litros. Les voy a contar lo que me pasó con este molde. Porque ustedes lo van a ver de aquí. Este molde me lo acaban de enviar. El pegas a un poquito. Este, no. Pero no sé si por la, por el choque del calor. De las partes de aquí se me, se me tronó. Pero mientras la gelatina está intacta. Tengo mis manos limpias. Aquí está. Yo le voy a poner papel de grado alimenticio. Para desmoldarla. Y luego lo voy a cortar. Les voy a contar por qué. Porque como vamos a pintar en nuestra gelatina. No la voy a poner directamente a la blonda. Ok. Le voy a poner dos. Y después la voy a cortar. ¿Vale? Para poder desmoldarla con toda la facilidad del mundo. Trabajar sobre ella. Y ya luego pasarla a la... Bueno, que se vea bonita en nuestra blonda. Está precioso el molde. Es de dos litros. Ya saben que todos los moldes, este, tenemos vendedoras autorizadas aquí. Aquí puede pasar de todo así que ustedes no se me asusten. Ya saben que yo soy experta en que se me caiga, se me rompa. Me pase de todo. Pero lo bonito de esto es que así les puedo mostrar todo el proceso. Porque si no mostramos el proceso siento que como que no va. No quiero. La voy a voltear aquí. Y voy a trabajar en el papel de grado alimenticio. Hay que dejar que entre un poquito de aire, no mucho. En cuanto entre aire, ella se ahorita despega. Ahí está. Es un molde de dos litros. Mi mezcla es una gelatina a tres leches. Y bueno, este es el molde. La voy a levantar para que ustedes vean como queda. Y ya ahorita le quitamos nuestro proceso. No sé si se ve. Ahí se ve. Si se ve o no se ve. Si se ve. Bueno, vamos a empezar. Es una bota vaquera, por lo tanto debemos de hacerla a dos al día del padre. Ponerle polipapel o papel de grado alimenticio nos ayuda a que la podamos mover con mucha facilidad. Y como voy a pintar. Trenme un cuchillito delgadito. Como voy a pintar. Pues si se me mancha, se va a manchar el papel de grado alimenticio y no se va a manchar mi blonda. Se ve muy bien. Ok. Voy a bajar tantito la cámara. Poquitito. No le voy a mover mucho. Ahí. Para que ustedes puedan ver lo que voy a hacer. Voy a tomar asiento. Y vamos a buscar nuestros pincelitos con los que vamos a trabajar. Vamos a buscar nuestro alcohol. Cotonetes. También vamos a trabajar. Y bueno, voy a sentar. Ahí está. En mi mochila, en la bolsa de enfrente chiquita, traigo un colorante café de una marina. Le voy a cortar. Lo primero que voy a hacer. ¿Sí se ve? Está muy ardida. Ahí se ve. Ok. Le voy a cortar con un cuchillito el exceso que se me pasó. Para que quede bien definido. No es mucho. La verdad. Pero esos pequeños detallitos hacen que nuestra gelatina ya no se vea limpia. Ni prolija. Entonces. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Ok. Vamos a empezar a trabajar. Voy a trabajar con colorante color café. Ay, perdón. Y con colorante color amarillo. En la canabita con el alcohol. No sé si se ve rara la luz o soy yo. Pero bueno. Está en la mesa chiquita. Se ve muy bien. Lo primero que vamos a hacer es secarle la humedad y el desmoldante que le pudo haber quedado a mi gelatina. Este molde la verdad está muy padre. Lo pueden buscar con las maestras autorizadas. Las vendedoras. Ellas lo tienen. Además, bueno, ahorita porque se me presentó la oportunidad de hacer este temática vaquero para papá. Pero hay unas botas padrísimas para dama. Y entonces a mí me gustaría que lo vieran. No sé si no tengo gente. No veo reacciones. No veo nada. Pero bueno. Aquí tengo alcohol comestible. En este caso es vodka. También podemos ocupar caña. Podemos ocupar tequila. O incluso algún alcohol que tenga un color. Yo lo reba... Bueno, yo lo pongo en una jeringa. Así. Para poder ir rebajando mis colores. Voy a ocupar un godet. Y lo primero que vamos a hacer es pintar de color amarillo. Aquí lo pueden hacer con pincel o con un cotonete. Baja la luz porque como que brillo. No lo vayas a tirar. No se ve más brilloso. Si no apágalo. A ver. Permítanme tantito porque como que nos vemos como brillosito. No. O súbela. No sé si era arriba. No importa cómo veo yo. Pero lo que importa es la gelatina. Creo que ahí se ve el trabajo de la gelatina. Ya se me ve en cabrillo como si me hubiera ido a la playa. Pues finjamos que sí pues. Aunque no sea cierto. Dijera mi hijo. No, es que... A ver apagá. Es que se ve como raro. No sé por qué se ve tan raro. A ver. No, ¿quién sabe qué le dicen? Ahí. Creo que ahí se ve como si me hubiera ido a la playa. Fíjense que vivimos en Veracruz y que nos fuimos a la playa. Vamos a aplicar una gotita de colorante amarillo. Lo primero que vamos a hacer es darle una base a nuestra bota en color amarillo. Este es colorante en gel. Puede ser colorante líquido. Yo solo voy a aplicar una pequeña gotita así y la voy a rebajar con alcohol. Le voy a aplicar tres gotas y voy a humedecer mi pincel con el que voy a pintar. Con esto voy a revuelver. Esto es para darle una base a nuestra... A nuestra gota. Vamos a empezar. Recuerden que es un solo trazo. No podemos ir regresando. Así como lo ponemos. Así lo vamos a ocupar. Debemos de darle una base porque como es blanco, si lo aplico directamente café, me va a costar y me va a llevar más colorante. Y con el amarillo podemos ir jugando con los tonos y hacer que nuestra gotita nos quede lo más real posible. ¿Ok? Por eso es importante aplicarle un color primario. En este caso sería el amarillo. Con estos pincelitos es súper fácil pintar. Si se dan cuenta, no estoy ocupando mucho colorante. Pero es importante darle una base. Recuerden que es colorante en gel diluido en alcohol comestible. Una vez que logremos pintar toda nuestra gota, vamos a empezar a jugar con los tonos de café. Ya se dieron cuenta que no es mucho el colorante que ocupamos. No se vayan desesperando y se me vayan a ir, ¿eh? Que si me dejan solitas, no les invito gota. Si nunca han pintado una gelatina, este es el momento y este es el molde indicado. No. No, 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 ¿por qué? Ya no, ya no. Con tres gotas de alcohol y una de colorante, ya vamos casi a la mitad de la bota. ¿Sí se ve? Bueno, espero que se vea bien. Vamos a agregar otro poquito de colorante y alcohol compartido. Saludos desde Colombia. Saludos. Yo espero mi buñuelo. Ah, sí, todas esperan su buñuelo. Sí, porque aquí en todas las clases damos buñuelos. Las que no están, no les toca buñuelo. Son muy poquitas las gotas que vamos a ocupar. Le voy a poner otra gotita porque como que está intenso mi amarillo. Ahí está. Cuéntenme si les gusta pintar, si lo hacen, si les da miedo. Miren, aquí ya les subí el tono, ya se ve como amarillo huevo. Pero como le vamos a poner café y queremos resaltar una parte de la bota, pues no hay ningún problema. Ahorita las leo, ¿ok? Porque si no, no me apuro y luego me van a regañar que aquí las tengo entretenidas. La voy a voltear para que se vaya viendo. Dice, se ve muy bien, gracias por compartir su conocimiento. Saludos desde Venezuela. Saludos a Venezuela. Hoy no va a haber código, sí va a haber código con el próximo producto Cherry and Cake que vamos a ocupar. Vamos a hacer el código, código Buñuelo, el código es Mireya Flores y les hacen descuento. No, hombre, pero para las maestras que venden el molde, aquí las vamos a comprometer. La que diga, lo vi en la clase de la maestra Mireya Flores, que les hagan un descuento. Bueno, el chiste es compartir. Ahí voy, ahí voy. Ustedes no se me apuren, no se me desesperen. Es importante darle una base. Lo más fácil hubiera sido pintarlo de café, pero ahorita les voy a enseñar cómo se van a ver los tonos. Entonces, por eso es importante darle una base. Lo pueden hacer con el tono de su preferencia. Yo lo estoy haciendo con amarillo, pero igual les gusta un amarillo más claro, un amarillo canario, un amarillo huevo. Bueno. Bueno, y si aprovecharon el código de la clase pasada. Esas pinturas están preciosas. Además, insisto, traen las lullas que las dineras que todas queremos. Pregúntenle a las vendedoras, a las maestras autorizadas por el producto y van a ver que se lo van a recomendar. Yo lo voy a detallar a donde no vi, porque hay partes que no veo. Y vamos a empezar a hacer la magia con el café. El tacón se lo voy a dejar color negro, porque normalmente los botines tienen el color negro. Ahí está. Ya tengo una base. ¿Para qué sirve el código? No, hombre, esto fue un chascarrillo. La clase pasada estaba yo mostrando un producto nuevo de la marca Cherry and Cake, que trae lullas gelatineras. No le vamos a hacer publicidad, pero aquí se las voy a mostrar. Trae estas dullas gelatineras. Es una icing para gelatina, que funciona súper bien. Y yo le estaba haciendo publicidad a las dullas. Entonces les dije, código de descuento, Mireia Flores, y vayan ahí, y pídanlo. Pero fue chascarrillo, ¿eh? No vayan a ir a Cherry and Quella a decir, la maestra Mireia Flores dijo que hacía un descuento. No, no. Bueno, es broma, pero si no quieren no es broma, ¿verdad? Que nos hagan descuento. Ok, vamos a empezar a hacer otro color. Aquí mismo, donde hice mi amarillo, voy a aplicar gotitas de café. Pero estaba yo jugando, Fabi Martínez. ¿O no? No es cierto. No, hombre, si les deberían de hacer descuento. Díganle, vimos las lullas gelatineras con la maestra Mireia Flores. Y venimos por nuestro descuento. Sí, 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 para que nos hagan un descuento. Le voy a aplicar, aquí mismo, donde puse el amarillo, una gotita de café. Chiquitita, no le voy a poner mucho. Creo que ahí. Ya le puse aquí y ahorita le voy a agregar un poquito de alcohol para que se diluya. Los tonos cafés se van a ir haciendo como ustedes los vayan queriendo. Por ejemplo, este tono que está suavecito porque es amarillo con café, lo voy a ocupar para la parte del centro. Esto que, donde está dentro del borde. Disculpen, ya saben que el perro es parte de la clase. El color no se va a correr porque tiene alcohol. Cuando nuestro color tiene alcohol, se evapora rápidamente la pintura y seca súper rápido. Entonces, no tengan miedo de que va a correr el color porque no se va a correr. ¿Qué nos dio tamales? No, perdón. Estamos en la clase y no hablamos de los tamales. Ok. Ya veis, ya me distraje. No puse a pensar en el tamal y ya me distraje. Siento que le hace falta más fuerza, pero ahorita lo voy a aplicar. Si no, le damos otra capa. El chiste es ir jugando con los tonos. Si se ve el cambio. Yo creo que le voy a aplicar un poquito más de café. Porque como que siento que está muy bajito. A ver ahí. No se asusten con el perro. Ya saben cómo es. Ya saben que es parte de... Ah, miren, si era un tono más subidito. Ya encontré el tono. El tono que queremos. Ya lo vi, ya lo vi. Si no lo quieren hacer con este, lo pueden hacer con un cotonete. Les voy a mostrar cómo hacerlo con un cotonete. Un pincelito más grande. Sí, ya sé. Pero es que con el pincelito más grande me da nervio. Siento que lo voy a echar a perder. A ver, vamos a probar con este que es más grande. A ver. Vámonos. Este solo es para eso, ¿eh? No vayan a pensar que es mi brocha de maquillaje. Ay, no. Ya hice travesuras aquí. Pero ahorita lo componemos. Ay, tiene razón. No me sirve de verla. Ya ven. Ya ven por qué hacemos sinergia. Porque siempre nos apoyamos. Quiero decirles que lo que sé de pintura lo sé por ella. Me ha inspirado mucho en sus clases. Y vayan a verlas porque de verdad que sus clases son maravillosas. El pleito era el pincel. Ahí está. Vamos a ponerle aquí un tono café. Otra vez. Y al colito. Para rebajar. Y para solo dejar el centro de un tono. Este creo que no era el indicado. De aquí ya me subió un tono. Que era lo que no quería que pasara. Pero ahorita lo rebajamos con amarillo. Ya vieron que ya hice mis travesuras con los tonos café. Pero ahorita van a ver qué bonita nos va a quedar. Hay detalles que obviamente. Ustedes no ven. Pero yo ya le estoy viendo. No se desesperen. Ya tengo mi pincelito más grande como me dijeron. ¿Ya vieron cómo cambia con el amarillo? ¿Se está viendo bien? ¿O no se ve bien? Yo le pongo alcohol de manera que diluimos. Para que no nos cueste tanto. Pintar. Aquí tiene un detalle. Un borde. Pero ese lo quiero resaltar con otro tono. Entonces. Por eso le estoy aplicando así. Qué gusto saludarle. Hola, Obleas y Miel. ¿Cómo está? Maestra Berenicia Fernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No se desesperen. Además, piensen qué bonita va a quedar la bota. Aunque en este momento no se veía tan bonita. Para mí, papá. Porque se ve solamente el centro. Ahorita le voy a componer los detalles que nos faltan. No se me asusten. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otra mezcla de un café más suavecito. Para el... Para la parte que nos falta. Les pido la disculpa por el ruido. Aquí voy a tratar de ponerle un café más suave y solo se quede fuerte. El otro tono. Hay que hacerlo en un solo brochazo, ¿ok? Ahí se ve. ¿Qué tal se va viendo? ¿Sí se ve bonita o no? ¿Viste a ver la diferencia de colores? ¿Sí se escucha? Sí, ya sé que es un proceso. Muchas gracias, Maldrima Herrera, por irme guiando. Sus consejos siempre me ayudan a crecer. Díganme si se escucha, por favor, porque... Creo que no se escucha. Sabéis escuchar bien, gracias. Ya me había asustado. Ustedes lo pueden hacer. Con el molde que ustedes tengan para empezar. Yo les recomiendo, si pueden adquirir el molde de la bota con las maestras autorizadas, con las vendedoras, adquiéranlo. Este en temática de... Es un molde que no pasa de moda porque no solamente es para papá, también a los niños se les hace temática de vaqueros. Y la verdad es que si no fuera esta gelatina para un papá, yo ya le hubiera puesto Andy en la suela. En señal de Toy Story, ¿verdad? Pero, pues esto es para un papá. Entonces, pues en esta ocasión no le vamos a poder poner el Andy. La brocha con la que estoy pintando es una brocha de maquillaje de cerdas suaves para que no lastimen mi gelatina. ¿Ya vieron? Ay, aquí me falta. Alcanzo a ver en la cámara, ya lo vi. Perdón. Ahorita le vamos a dar otra pasada. Porque hay que detallar varias cosas. Es nuestra primer... Nuestra primera... Nuestra segunda capa de color. Primero pusimos un color amarillo. Y luego pusimos nuestras variaciones con café. Yo solo le doy una pasada así. Y si se dan cuenta, no me mancho. A ver, vamos viendo. Creo que la luz sí nos ayuda. Se puede hacer rosa con una vaquita para niñas. Yo vi unos modelos para mujer, o sea, de bota. Y le pueden poner un transfer de girasoles. Había unos modelos muy padres de botas vaqueras para dama con girasoles. En esta parte. Ay, se veía precioso. Nada más que bueno. Yo le había dicho que era temática para papá. Entonces, ni modo que le ponga ahí mis botitas vaqueras. Pero la verdad es que el molde es de esos moldes que no va a pasar de moda. Que se puede ocupar para varias temáticas. Y es importante que tengan moldes así. Que sean variables para varias temáticas. Ok. Ahí está. Le voy a resaltar un poquito más el centro con un café más intenso. Y este claro lo voy a dejar así. Y mi tacón lo voy a, bueno, mi suela la voy a pintar de color negro. Pero eso lo voy a hacer con un pincel más delgadito. Ok. No se me vayan ahí. Porque si se me van no les toca código de descuento. Ya vieron como no se corre la pintura. Ahora, esta brochita que es un poquito más gruesa, obviamente no cabe en los bordes grandes. En los bordes más pequeñitos. Entonces ahorita le voy a dar una pasada en los bordes más chiquitos. Porque como que se calcó. Yo quiero que el color más oscuro quede en el centro. Por eso le estoy dando otra pasada con café. Porque vi muchas botas vaqueras. Muchas, muchas. Además no sé si saben. La mayoría de las personas ve a personas que vienen del campo, que vienen de un lugar lejano con botas. Y hay personas que se ríen, pero las botas vaqueras son caras. O sea, son de un precio muy elevado. Y de verdad que yo, por ejemplo, aquí en mi ciudad cuando veo las botas yo me emociono. Porque yo sé que son personas que les gusta, que tienen su ganado, que les gusta usarlas. Y yo siento que se ven muy bonitas. No sé ustedes. Voy a poner este aquí. Y con uno más finito voy a entrar en los lugares donde no logro entrar. Este está muy finito. Con este. Es que hay esquinas que mi grande no entra. Entonces, este sí va a entrar. ¿Sí se va viendo? A ver, cuéntenme. ¿Todo vaquero es caro, no hombre? Sí. Los sombreros. Los cinturones. Las botas. Todo, todo es caro. Muy, muy caro. Ser vaquero es un lujo. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! esto lo pueden hacer con brochitas o con cotonetes por si les da miedo las brochitas con el cotonete lo pueden realizar perfecto veo que se mueven los comentarios y ahorita las leo no 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 la estamos cargando no está escurriendo no 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 que lo dicen ahí, ay, me estorba el fleco, miren, así nos está quedando, hubiera sido muy fácil, porque de verdad hubiera sido muy fácil, hacerla de sabor cajeta, chocolate, Nutella, ya le veo aquí que le falta un bordito, no me dicen, pero, lo importante de nuestras clases, es enseñarles y darles un conocimiento, y si por ejemplo les digo que pinten de café una gelatina sabor Nutella, pues me van a decir, maestra, que chiste, va a tener eso, vamos a pintar nuestro color negro, este también es en gel, es color negro, hola Selena Mendes, buenas noches. Con este puede pasar de todo, porque este color y yo siempre nos peleamos, se nos cae, nos pasa de todo, aquí está, nuestro color negro, vamos a aplicarle una gotita, una, dos, tres, gotitas, no, ya dije que traigo, y vamos a buscar, este, son brochitas para maquillaje con los que yo maquillo las gelatinas, para la suela, y ahí vamos a detallar. Gracias. 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 ¿Qué vamos a acabar? Ya vamos a acabar. Está quedando muy bonita, eh. no es porque sea mi bota, pero está quedando muy bonita. Voy a quitar el exceso de pintura que pueda tener del negro. Hoy sí va a haber buñuelos. Ya pasaron el malepinto. Fue al principio. Pregúntale a las compañeras, ya repartimos. Pero para la próxima clase, por eso no olvides seguirnos, para que para la próxima clase no se quede, no te quedes sin tu buñuelo. Hay que quitarle el exceso. Hay que quitarle el exceso. Hay que quitarle el exceso. Yo lo hago con servilletas, lo pueden hacer con servituallas. Voy a quitarle el exceso. Ahí voy a levantarte. No me lo quito. Luego no se olvide que quiera andar ahí quedando. Aquí está. Un beso. A ver, vamos viendo cómo se ve. No sé si se logra ver ahí. ¿Si se ve? ¿Si se ve? No se ve. Cuéntame si se ve o no se ve. Ya ven, pa' qué llegó tarde. Es que la cita era seis y media. Pregúntale a las compañeras, ya repartimos los buñuelos. Saludos desde Tustepet, maestra Lidia Salazar. Buenas noches. Yo le quito el excedente, que es muy poquito, con una servilleta. No es en realidad mucho, pero bueno. Aquí podríamos hacer dos cosas. Podríamos delinear esta parte, si se dan cuenta, aquí tiene un bordecito. Con un matizador dorado. O podemos hacerla con la... Con el icing en clave. Pero creo que no tenemos problema. O con este delineador dorado. Pero nos va a llevar tiempo. Les quiero mostrar las opciones. Para que ustedes vean. Podemos ocupar... Este es el producto que... Bueno, del que estábamos hablando al principio. El icing para gelatina. Es especial para gelatina. Y trae con él unas dullas. Yo las lo utilicé como dullas gelatineras. Pero en realidad... Bueno, no sé si se llaman dullas gelatineras. Yo así las puse. Como es para papá, no le vamos a poner dorado. Le vamos a poner un tono plata. Lo único que hay que hacer, trae siete de estas. Siete puntitas. Y se coloca en la punta del producto. Y nos ayuda a delinear. Vamos a ponerle un poquito de plata. Para que ustedes vean como se ve. Si no nos gusta, lo retiramos. ¿Ok? Porque tengo mis dullas en el tono plata. Como trae un borde. No va a ser difícil llenarlo. Y de todos modos, va a ser muy fácil. Como trae un borde. Les voy a explicar por qué. Porque este producto, les comento, que trae dullas. Entonces, si se dan cuenta, no se regó lo plateado que estamos colocando. Está perfectamente en su lugar. Porque la dulla nos ayuda a que no se mueva. Obviamente, esto es para un pulso preciso, ¿verdad? No como el pulso de la maestra Mirella Flores. Que es como de maraquero. Pero ahorita van a ver qué bonita nos va a quedar. Este es especial para gelatina. Tiene un sabor a frutos rojos. Y lo tienen a la venta las maestras que tienen productos Cherry and Cake. Ya vean. Se ve o no se ve. Si se ve nuestra bota vaquera. Les voy a quitar tantito ahí. Porque yo no veo. El producto no se va a escurrir. El producto no se va, no lo vamos a malgastar. Porque por lo mismo de las puntas que trae, pues nos ayuda el súper rendedor. De estos hay tono color plata. Bueno, su servidora tiene... Aquí... Para mostrarles porque obviamente hay más colores. Échenle porras al perro. Quien sea, regalen un hueso para dárselo. Porque el perro está en sus escándalo total. De este yo tengo un rojo. Tengo un como rosa tornasol. Y tengo un blanco. Y el color plata que es el que estoy ocupando aquí. Me da mucha pena con ustedes con los perros. Se los juro que no son así normalmente. Solo cuando saben que tengo clase. Y quien me sigue en mis clases sabe que es parte de la clase. O sea, no es como que yo lo invite, pero él se autoinvita. ¿Ya vieron lo fácil que es colocarlo? Son parte del stack. Ay, sí, ya sé. Quieren buñuelos. No, hombre. Esos perros ya... Ya cenaron, re-cenaron. Y todavía están con su escándalo. Les voy a... A contar algo. Nosotros aquí en su humilde casa... No tenemos gatos. Ni un gato. Aquí les voy a limpiar que se me escurrió. Pero ahorita lo componemos. Pero... No tenemos gatos. Pero los vecinos que sí tienen gatos... Dejan que vengan sus gatos al patio. Entonces, es la hora en que viene el gato. Y el perro quiere salir corriendo tras el gato. Entonces, por eso se oye el escándalo. Pero se los juro que normalmente están quietecitos. Y... Aquí la un dulce. Hay esto. voy a levantarla para que la vean no sé si se logre ver voy a cortar el papel que tenemos de base solución tenga un gato no, no, no nosotros no podemos tener gato pero les prometo que lo voy a considerar porque el perro me da por por andar peleándose con un gato que no es su gato bueno, vamos a empezar a quitar aquí vamos a empezar a guardar el puesto que tenemos y le vamos a recortar la parte del papel de grado comestible si no consiguen papel de grado comestible le pueden poner un polipapel yo hoy no encontré polipapel por eso le puse papel de grado comestible pero, pues si ustedes encuentran polipapel pues mucho mejor voy a empezar a desocupar aquí para poder cortar se ve muy bien está muy bella de verdad maestraima de verdad que que usted me lo diga me halaga mucho me halaga, me halaga, me halaga porque lo menciono no me da nada de pena decirlo ustedes de las maestras de las que yo sé y lo que sé de pintura es por usted voy a cortar permítanme tantito Marco voy a cortarle el excelente permítanme, no se me vayan y bueno a ver, vamos a recordar con qué productos trabajamos para que los pidan con las vendedoras autorizadas cuéntenme sin saber dónde está Marco ya empiezo a cortar con esto porque Marco nada más no llega estas tijeras son sólo para la gelatina no me vayan a decir al rato que sí que si la tijera era para otra cosa ¿no vean? es súper fácil y así yo ahorita que la dejemos con la bronda ya se va a ver muy bonita lo pueden hacer con polipapel y con el polipapel el trabajo sería menos porque pues es transparente entonces no había necesidad de cortarlo en mi bolsita acá están las tijeras chiquitas vas a ver estos ojos ya cuando Marco llegue ya ¿me vieron? como le vamos dejando solamente lo que vamos a ocupar y bueno esto es como un paso de más ¿ok? pero ustedes la colocan con el polipapel en su blonda, en su charola yo no la quise colocar en negro y no conseguí charola blanca esa es la verdad entonces por eso estamos improvisando porque obviamente sabía que no iba a lucir en color este negro necesita resaltar en blanco entonces bueno denme un minutito ya voy a terminar de cortar el papel denme aquí unos segunditos mientras cuéntenme qué tal qué les pareció si la van a replicar si no la van a replicar aquí ya no entró pero bueno aquí le cortamos díganme qué les pareció ya no veo comentarios ¿será que ya se fuera? ahí está ya salió así nada más nos va a quedar la silueta de la gota que es lo que queremos que nos quede aquí está aquí ya le doy y bueno nos falta un pedacito no se vayan por favor ya casi termina de cortar ni ni este y ya saben que la paciencia no es como precisamente uno de mis tonos pero aquí con ustedes la aplico súper bien aquí va a ser más difícil porque como pusimos el negro posiblemente nos haya manchado y digo posiblemente pero por eso les digo que ustedes lo hagan con polipapel para no estar batallando como la maestra Mireia que está batallando en este momento aquí está ya y vamos a ver cómo quedó la voy a limpiar las manos con una servilleta la voy a levantar aquí que levemente se nos ha levantado pero eso nos puede pasar a todos ya ven ya ven cómo se luce mejor en blanco la voy a bajar tantito para que la vean aquí a ver ahí si se ve bueno sin el papel de aquí porque ya lo vi pero bueno ya siendo de cuenta que no tiene nuestro papel abajo porque ustedes le van a poner polipapel yo porque no lo encontré y suponiendo que ya no tiene el borde que se le ve claramente qué les parece la van a realizar o no la van a realizar si se dan cuenta el icing para gelatina no se corrió está perfecto ustedes lo pueden aplicar en cualquier gelatina que ustedes encuentren que les guste que gusten resaltar lo bonito de estos productos este es que resalta muchísimo la gelatina o sea para hacer bordes para dar detalles incluso pueden escribir con ellos y no se va a correr y bueno espero les haya gustado espero pues ver algunas botas por ahí ahí en pues si las hacen nos etiquetan vamos a tomar una mejor fotito ahorita a nuestras botas y de verdad que muchísimas gracias a todas las que nos acompañaron en esta clase para papá con gelatina ok les recuerdo mi nombre muchísimas gracias Cruz por su felicitación les recuerdo mi nombre soy la maestra Mireia Flores de Jalapa Veracruz dueña de postres Mabalami así aparecemos en todas nuestras redes sociales vayan a seguirnos y muchísimas gracias a la administración de Emprende Arte de Ingelatina en especial a la maestra Mayra Patricia Vicente Omar y a la maestra Irma de Herrera por la invitación cuídense mucho y muchísimas gracias 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 Gracias.